Xochitl Galvez mientras tanto no se da por enterada, para ella la elección es una cosa olvidada. Después de felicitar a la narco candidata, dio su tarea por concluida tan fresca como si nada. Xochitl no movió ni un dedo después de las elecciones, lo suyo no es la protesta. Menos las reclamaciones. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si no les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información. Pues parece que ya se acabó el amor y ahora Laura Zapata se lanza en contra de Xochitl Galvez que así lo anuncia en el programa de Carlos Alarraqui, de Paquita Alarraqui a Típical TV donde ella pues ya es una conductora estelar. Laura Zapata se cansó de fingir y ahora sí dijo lo que en verdad piensa de Xochitl Galvez arremete contra la excandidata del PRI por su incapacidad política porque ya para ella, según mis estimados pregoneros Laura Zapata, pues ya todo este tema de las elecciones es cosa olvidada para Xochitl Galvez, mis estimados pregoneros. Al parecer la admiración ciega hacia Galvez ya se la acabó a Laura Zapata, así como dicen los compañeros de Sin Línea, ya que durante el espacio que tiene en el programa Típical TV arremetió contra Xochitl asegurando que no movió ni un dedo después de las elecciones. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros en formato de rima como acostumbra, así para sacarnos una risa más, hace sus críticas, la actriz lanzó duros versos contra quien antes llamó aguerrida y la mejor opción para gobernar nuestro México, nuestro país. Vamos a escucharlo. Y dice, nos falta una eternidad para el cambio de gobierno, Soportando al narcoamlo, ese engendro del infierno, nos sigue causando daño el ponzoñoso animal que a fuerza quiere imponernos la destrucción judicial. Ha robado a manos llenas, sin ninguna auditoría, su cómplice Colmenares encubre sus fechorías. El desfalco en Segalmex, no más veinte mil millones, se ha declarado secreto para no dar explicaciones. Su compadre Nacho Ovalle disfruta de impunidad porque lo protege el peje, ocultando la verdad. ¿A quién se refiere el peje cuando denuncia al PRIAN si todos sus dinosaurios juntos en Morena están? Todavía no ha terminado de destruir instituciones que hemos ido construyendo por varias generaciones. Una noticia ha llamado con sorpresa mi atención que Pablo Gómez se puso malito del corazón. El gourmet de los rojillos, el sommelier comunista, se embriaga con Chatú Petrush y persigue periodistas. Pablo Gómez es carlista, como ha de saber usted. Piensa como Carlos Marx, emula a Carlos Trullet. Es un rábano clavado, un verdadero portento. Se mira rojo por fuera, pero es blanquito por dentro. Lo atendieron en el Issste, contrato privilegiado por órdenes de su hermano, con abundantes cuidados. Si por fin se petatea, van a hacerle un funeral y lo va a velar el peje en Palacio Nacional. Xochitl Galvez, mientras tanto, no se da por enterada. Para ella la elección es una cosa olvidada. Después de felicitar a la narco candidata, dio su tarea por concluida tan fresca como si nada. Xochitl no movió ni un dedo después de las elecciones. Lo suyo no es la protesta, menos las reclamaciones. ¿Qué clase de gobernante habría sido esta señora que no luchó por su causa cuando se llegó la hora? Andrés López Obrador está seguro y confiado, sin temor a que suceda un evento inesperado. La vida nos da sorpresas, AMLO debería saberlo, pero se acerca la hora en que tendrá que aprenderlo. No hay peor error que confiarse, subestimar los rivales, creyendo que todos son unos mansos animales. Ya se salieron del clóset los hijos de Andrés Manuel para entrar a la polaca, porque ya lo dijo él. Van a imponer su presencia, estilo Corea del Norte, como herederos del peje, aunque nadie lo soporte. AMLO subestima a todos, porque se cree superior y más temprano que tarde, van a mostrarle su error. Le encomendó a la plagiaria agredir a Norma Piña, al estilo que acostumbra, como un ave de rapiña. ¿Por qué no te haces un lado y no te das por vencida? ¿Obedece al presidente? La cosa está decidida. Todo ha salido tan fácil, más fácil de lo planeado. Por eso el peje se encuentra tan sereno y tan confiado. No se imagina que pronto la cosa se pondrá gruesa y lo van a despertar con una grande sorpresa. No quiere irse a la chingada, pero lo van a mandar y no van a preguntarle ni lo van a consultar. Cuco Sánchez anunció en una simple tonada cómo el narcopresidente terminaría en la chingada. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Pues ya lo tiene, mis estimados pergoneros, con todo lo que ya caracteriza a este personaje, mis estimados amigas y amigos pergoneros. Pero bueno, ahí está Laura Zapata arremetiendo ahora en contra de Xochitl Galvez. Lo escuchamos siempre en contra de AMLO, siempre en contra de la 4T y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que aunque le duela, es su próxima presidenta y ahora sí arremete en contra de Xochitl Galvez. Después de felicitar a Sheinbaum Galvez, se olvidó de la lucha que sostenía contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Y así ellos ya están tratando de hacer su nuevo partido político, ahí liderados por Guadalupe Acosta Naranjo. Se sienten ya muy animados, muy motivados, mis estimados amigas y amigos pergoneros. Pero cuando hagan a un lado a los que nombren como representantes de la sociedad civil y se queden puros políticos, ahí sí van a salir a llorar. Van a utilizar a la llamada Marea Rosa para crear un partido político, mis estimados pergoneros. Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa y todos estos políticos chafas, mis estimados pergoneros. Pero bueno, ahí está Laura Zapata también asistiendo a esta asamblea del Frente Cívico Nacional. Pero bueno, así salió a hundir a Xochitl Galvez Ruiz y al PRIAN porque no le dieron lo que ella quería, mis estimados pergoneros, regresar a sus privilegios, a todos estos personajes anti-4T, anti-AMLO. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.